Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amarse Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya también nos lo dirá ¿Para qué curar y proveer? Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me tiras algo que es el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé si no, por favor No sé si no, por favor Si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si lleguemos a amarnos o añarnos, yo no sé mañana, yo no sé mañana ¿Qué va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro, cada página es un día vivido No tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No sé Esta vida es una ruleta que gira sin parar Yo no sé si tú, yo no sé si yo, cómo será el final Puede ser peor o puede ser mejor Deja que el corazón decida vida mía lo que sentimos Mañana, yo no sé Yo no sé, yo no sé Ahora lo que vivimos es algo realmente lindo Puedes saber lo que pasará, mañana no hay nada escrito Yo no sé, yo no sé Estamos solos tú y yo Y los momentos hay que vivirlos, hay que vivirlos Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el duro Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé Yo no sé Gracias.